como limón tenia muchos Gracias. 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 denuncia más, más, más incendios, más quemadera, más destroces, o cuando miran primantes, ajá, esa gente, que hacen sus quemas ahí, oí, ay Dios santo, este se fue, ay, como se oye eso, como se ve eso, que quemadera, estaba más, estaba verde, no sé si van a estar buenas estas, está duro, y viene el tren, que va a pasar entre medio de la quemadera, creo, se ve que no hay ningún, un buen samaritano, como dicen, para que llamen los bomberos, voy a echarle esto ya al, al, y luego, y luego,